Chimpote se estremecerá, Chimpote será testigo, del mano a mano más cantinero, chelero del año, este domingo 10 de diciembre, frente a frente, después de su gira por Europa, regresa Chimpote, Toño, Toño Centella, si, Toño Centella, como haré, para poder olvidarte, este domingo 10 de diciembre, en el Restopar, Cielo Azul, Avenida Pardo número 1155, esta vez frente a frente, a la naranja mecánica de la cumbia, naranja, naranja mix del gran Lucio Sánchez, cada uno con su cantina, cada uno con su escenario, cada uno con sus éxitos, Toño Centella, versus Naranja Mix de Lucio Sánchez, invitadas especiales, las chicas latinas, Habrán regalos, sorpresas, seguridad garantizada, dentro y fuera de local, Toño Centella, Naranja Mix y chicas latinas, este domingo 10 de diciembre, en el Restopar, Cielo Azul, en la avenida Pardo número 1155, este espectáculo no se repetirá, gracias a JS Producciones.